La República Bolivariana de Venezuela, que si en verdad existe la buena fe para discutir los asuntos venezolanos, hay un escenario sin todos los vicios anteriores que estamos proponiendo en una reunión de cancilleres donde todos los mismos discursos que se pueden hacer aquí, se pueden hacer allá, sin la coerción, sin las presiones y donde nosotros como iguales y de buena fe también proponemos y aceptamos el debate. Ese escenario es la CELAC, nuestra canciller ya hizo la propuesta hace dos o tres días y estamos esperando la convocatoria que creo que es para el 2 de mayo. Es decir, ahí hay un escenario donde todos los mecanismos que puedan aparecer o propuestas se pueden discutir. Y por último, basado en todo lo anterior, señor presidente, pensamos que esta sesión es un acto hostil contra Venezuela y para nada ayuda la situación interna y no reconoceremos lo que ocurre acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Venezuela. Esta sesión es extraordinaria. Ofrezco la palabra a la delegación de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de la República de Nicaragua se solidariza con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana Venezuela y considera inadmisible que sin la aprobación de sus autoridades se haya convocado a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y quiere expresar su más firme rechazo a que se continúe debatiendo la situación de este hermano país sin consentimiento en este órgano hemisférico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Nicaragua. Gracias, señor presidente. El tema debería ser ya tratado a nivel de nuestros ministros de Relaciones Exteriores. En ese sentido... Paraguay, si me deja presentar el punto número dos para que ya podamos ingresar a la consideración. Perdón, señor presidente. Pensé que ya estaba considerado. Disculpe. Gracias, Paraguay. Por lo tanto, una vez aprobada el orden del día, como ustedes tienen en pantalla, el segundo punto de nuestra sesión del día de hoy está referido a la consideración... Está referido a la consideración del proyecto de resolución convocatoria a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, la cual fue presentada juntamente con la solicitud presentada por las delegaciones solicitantes de este Consejo Permanente. Como es de su conocimiento, el artículo 62 de la Carta de la OEA indica que cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, debiendo dirigirse la solicitud al Consejo Permanente de la organización, el cual decidirá si es procedente la reunión. En este sentido, el pasado 25 de abril se distribuyó bajo clasificación CP-Doc-5298-17 la nota enviada por las delegaciones de Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, a fin de tratar un proyecto de resolución sobre la convocatoria a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en la República Bolivariana de Venezuela. En ese mismo día se distribuyó bajo la clasificación CP-INFO-6699-17 la nota de la misión permanente de la República Argentina, mediante la cual informa que Bahamas se ha sumado a la lista de países que solicita la convocatoria de la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Antes de ofrecer la palabra a las delegaciones, considero pertinente citar algunos artículos que aunado al artículo 62 de la Carta regulan la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. El artículo 61 de la Carta de la Organización expresa que la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos y para servir como órgano de consulta. El artículo 63 de la Carta dicta que el temario y el reglamento de la reunión de consulta serán preparados por el Consejo Permanente de la Organización y sometidos a consideración de los Estados miembros. Finalmente, el artículo 41 del Estatuto del Consejo establece que cuando uno o más Estados miembros soliciten del Consejo Permanente, de acuerdo con el artículo 62 de la Carta, la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos, el Consejo decidirá por mayoría absoluta de los Estados miembros si la reunión es procedente. Si la reunión fuera afirmativa, el Consejo fijará el lugar y la fecha en que haya de celebrarse. Con esto, ofrezco el uso de la palabra a las delegaciones que deseen referirse a este punto del orden del día. Ofrezco la palabra a la delegación de Paraguay. Gracias, señor presidente. Y disculpe la ansiedad femenina, me ganó. Entonces, retomando, atendiendo, como le decía, a los últimos acontecimientos de público conocimiento, consideramos pertinente y en el marco de la carta y todos los instrumentos que nuestra organización contempla, el convocar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores. La petición, como bien usted lo dijo, fue hecha por el documento CP 5298 barra 17 del 25 de abril, pero el cual tiene una pequeña modificación en su resolutivo y pasaré a dar la presentación de rigor. Proyecto de resolución sobre la convocatoria a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de la República Bolivariana de Venezuela. presentada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, considerando la creciente preocupación de los Estados miembros de la OEA ante la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 61 de la Carta de la Organización de Estados Americanos sobre la posibilidad de convocar a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar problemas de carácter urgente y de interés común, resuelve 1. Convocar a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar el tema situación de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Paraguay. Ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros nos oponemos a esta resolución por una cuestión fundamental de principios. Esto es independiente de la correlación de fuerzas coyunturales que pueda haber en cualquier momento dentro de este recinto. La soberanía de Venezuela se defiende siempre en cualquier circunstancia. Y aquí, con esta sesión y con esta resolución en particular ahora, se está violando patentemente un principio de la Carta, un artículo, que es el artículo 1 que dice, la organización de los Estados americanos no tiene más facultades que aquella que expresamente le confiere la presente Carta. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Segundo, hay un principio del multilateralismo, el artículo 19, dice, ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyan. Es el primer punto, se están violando elementos esenciales del derecho internacional, se está imponiendo una decisión sobre un Estado soberano. Luego, esta decisión de esta resolución no viene a explorar, no viene a averiguar, no viene a entender, viene a imponer. Es un grupo de esta organización que ya tomó la decisión, la viene imponiendo, como se manifestó en la reunión del 3 de abril, en la cual se violaron todas las normas, o un grupo importante de normas fundamentales de esta organización, porque ya tenían una decisión tomada. Esta reunión también está ocurriendo en un marco de coerción contra los Estados. El artículo 20 de esta organización dice, ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza. Son públicas, señor Presidente, todas las presiones que el país más poderoso de esta organización ha hecho sobre los otros Estados. Incluso ayer mismo se presentó en el gobierno de Venezuela. Es una amenaza que impone impuestos a millones de latinoamericanos que viven en este país para el envío de remesas a las familias más pobres de sus naciones. Es una amenaza que tiene miles y miles de millones en cuestión y esa amenaza está colgando en este mismo momento mientras se discute el destino de Venezuela. Las presiones de este gobierno poderoso están teniendo efecto y se ven en los medios. Otro punto importante, señor Presidente, la maquinaria de esta organización, como se vio el 3 de abril en el caso de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, rompió o violó todas las normas simplemente para acceder a los deseos de un grupo de Estados afectando la soberanía de otros Estados. Eso viola precisamente el principio de imparcialidad de esta organización e incluso más aún nos hace desconfiar totalmente acerca de la buena fe y de su funcionamiento. Peor aún, señor Presidente, el Secretario General se ha convertido en un agente del conflicto en Venezuela cuando hace declaraciones como, por ejemplo, hace apenas unas horas hacíamos un llamado, cito, ¿verdad? Hace apenas unas horas hacíamos un llamado a los militares de espíritu democrático a asumir su rol de defensa de las instituciones y a no plegarse al autoritarismo y a la represión. El señor Secretario General de esta organización está abiertamente llamando a un golpe militar en Venezuela y a la insurrección. Más aún, señor Presidente, nosotros nos enteramos por la prensa que esta organización, que es una organización de Estados soberanos, ahora tiene un jefe. Yo le puedo mostrar y se lo voy a entregar a cada uno de ustedes titulares de toda América Latina e incluso de periódicos norteamericanos donde el señor declara ahora como el jefe de la OEA dice, el jefe de la OEA dice, ahora tenemos un jefe de la OEA. Precisamente con ese jefe nunca nosotros aceptaremos ninguna discusión en este recinto. Más aún, este procedimiento que se hace inviable y que lesiona los intereses venezolanos y los intereses de los Estados miembros no ayuda a Venezuela. Este es el peor de todos los caminos que se está tomando contra nosotros. Señor Presidente, repito, una ayuda forzada no es una ayuda, es una imposición. Es un hecho notorio, señor Presidente, que antes del 3 de abril las calles venezolanas y la sociedad venezolana, aunque tuviera tensiones, no había violencia callejera. Desde el 3 de abril en adelante ha habido una violencia creciente, degenerante, que ahora termina en actos terroristas nocturnos y que ha cobrado un número importante de vidas de venezolanos. Este consejo, convirtiéndose en un campo de confrontación pública, alienta el conflicto y se ha convertido, como hemos dicho, en la sala de comando de uno de los sectores más violentos de la sociedad venezolana. Y si nosotros realmente queremos ayudar a Venezuela, debemos sacar este escenario del conflicto venezolano. La actitud de un grupo de países de este consejo, creando falsas expectativas en un grupo de venezolanos, diciéndoles que desde aquí en adelante se ha dado luz verde o autorización para derrocar al gobierno porque es una dictadura, está alentando el conflicto, está rompiendo todas las normas y se convierte en un problema, en un agente de conflicto, inundante, nunca en una solución. Nosotros queremos resolver este asunto, señor presidente. Nosotros tenemos la intención, como dice la carta de la OEA, los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos. En su artículo décimo, cito, los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder que tenga un estado de otro para que se disponga a asegurar sus ejercicios, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Es decir, la aprobación de esta resolución sería un acto hostil contra Venezuela, contra un estado tan igual como otro que nunca aceptará tutelaje, como se ha dicho aquí antes, nunca aceptará tutelaje de ningún organismo. Dos puntos más, señor presidente. En vista de que hemos visto tanto interés de parte de algunos miembros de la organización de discutir los asuntos venezolanos, nosotros estamos ofreciendo una alternativa, una alternativa sin presiones, sin todos los vicios que ya hemos dicho acá. Una alternativa entre iguales, con respeto, con diálogo, con respeto a los principios del multilateralismo y a la soberanía. Esa alternativa es la reunión de cancilleres de la CELAC. Le solicitamos al presidente de la CELAC que llamara a una conferencia de cancilleres, a una reunión de cancilleres. Y estamos ahí dispuestos a dialogar y a escuchar todos los temas que sean posibles, sin los vicios que ya nombré. Por eso, señor presidente, creo que si en verdad hay interés de ayudar a Venezuela, saquemos el conflicto de acá y llevemos un espacio de diálogo, concertación e igualdad. Solo quiero terminar diciendo, señor presidente, nosotros estamos haciendo todos los posibles, todos los esfuerzos, porque se entienda que Venezuela cree en los principios de la cooperación regional e internacional entre países iguales y hermanos. Nosotros, por eso, decimos sí luego, señor presidente, sí luego de todos nuestros esfuerzos y luego del esfuerzo de todos los países hermanos que nos han ayudado, porque reconocemos que hay un grupo importante de países acá que han colaborado en la solución de la asociación venezolana. Si luego se persiste en violar los derechos de Venezuela y los derechos de nuestra patria, nosotros, consecuentes con la tradición histórica de libertad e independencia que nos define como nación, iniciaremos los trámites necesarios para separarnos de esta organización. Con Bolívar nosotros decimos y diremos siempre, independencia o nada. Por eso, señor presidente, yo le pido a usted que se someta a votación esta resolución y que todos digamos públicamente si están dispuestos a atropellar a Venezuela y al mismo tiempo Venezuela se defenderá en todos los escenarios posibles contra esta agresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Venezuela. Ofrezco la palabra a la delegación de Nicaragua. Gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua solicitaría votación nominal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Saludos a todos y todas. Únicamente para que quede claro el contexto de lo que se va a decidir y que no se presten malas interpretaciones. Ya vemos que la prensa a veces malinterpreta o saca de contexto las declaraciones. La propuesta realizada por el Grupo de Países se inscribe dentro de la Carta de la OEA o estamos hablando de la aplicación de la Carta Democrática. Me parece muy importante que se esclare esto porque el día de mañana los titulares dirán lo que se les ocurra. Entonces, a través suyo pido el esclarecimiento de sobre qué marco se va a votar este proyecto de resolución que ha sido presentado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ecuador. Previamente a dar el uso de la palabra Bolivia voy a solicitar a la Secretaría de Asuntos Jurídicos pueda responder a la consulta realizada por el embajador de Ecuador, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todos los delegados y delegadas. Efectivamente, la convocatoria a este Consejo Permanente es para que el mismo decida si es procedente de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. No es el caso que se establece, repito, no es el caso que se establece en la Carta Democrática Interamericana en la cual el Consejo convocaría eventualmente, dadas los elementos necesarios, a una Asamblea General. Entonces, la Asamblea General es la que se convoca en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Este no es el objetivo de esta reunión. Este Consejo Permanente fue convocado para decidir la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Ofrezco la palabra a la delegación de Bolivia. Gracias, señor presidente. Lamentablemente, desde hace varios meses, el secretario general ha tomado una partida en un asunto en el que debía tener la suficiente apertura y ecuanimidad para escuchar y considerar a todas las partes. Su falta de imparcialidad y profesionalismo alejó a la OEA de Venezuela y nos impidió a todos nosotros apoyar verdaderamente el proceso de diálogo que, con tanto esfuerzo, distintos actores de la sociedad venezolana promovieron con el concurso de personalidades del ámbito internacional. Presidente, Bolivia considera que la reunión extraordinaria de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convocada para el próximo 2 de mayo a solicitud de la República Bolivariana de Venezuela, es una gran oportunidad de diálogo que debe aprovecharse plenamente, más aún si tenemos en cuenta la proximidad de dicha convocatoria y si consideramos que la misma ha nacido del Estado concernido que muestra apertura. Si queremos ayudar, participemos activamente en la reunión extraordinaria de la CELAC y promovamos en ella el diálogo y el entendimiento. Estamos esperanzados en que nuestros cancilleres, representantes legítimos de América Latina y el Caribe sabrán encontrar el camino a seguir. Gracias, presidente. Muchas gracias, Bolivia. Si no tuviéramos más comentarios, procederíamos a la votación del proyecto de resolución presentada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por darme la oportunidad de participar de esta reunión extraordinaria del Consejo. Quiero reconocer a la presidencia por hacer lugar con premura a la solicitud de esta convocatoria por parte de un número importante de Estados miembros. Es un tema serio y creo que justifica una gran atención y dedicación por parte de todos nosotros. Desde hace un tiempo, un largo tiempo, nos venimos encontrando en esta sala y en muchas otras, preocupados y ocupados por la situación que afecta a la República Bolivariana de Venezuela. Hace ya varios meses, en la cumbre de la CEGIP en Cartagena de Indias, durante el almuerzo de líderes convocado por el presidente Santos, Argentina dijo que teníamos que extremar todos los mecanismos que evitaran que fuera la gente en las calles quien dirimiera la grave situación que Venezuela estaba padeciendo. Insistimos en que se daba en múltiples niveles esa situación política, económica y de abastecimiento. Convocamos a todos los involucrados a buscar salidas a partir del diálogo. Insistimos en que el riesgo de un enfrentamiento civil era de tal dimensión y costo que había que evitarlo de todas las formas posibles. Dijimos que el camino era cuidar y no exponer al pueblo a la dureza de la calle. Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora. Desde el dolor que nos da nuestra larga y difícil experiencia de muertos en nuestras calles. Muertos que, no importa de qué color político sean, representan en su total dimensión el fracaso más absoluto de las instituciones y de sus líderes. Imposibilitados de dar respuesta a las necesidades más básicas de sus ciudadanos. La comida, la salud, la libertad, la paz. Nuestros muertos, así como los de hoy en Venezuela, son una prueba de que la posibilidad de expresarse y demostrar en un marco de libertad se encuentra con los límites que imponen la intencionalidad de los infiltrados, la incapacidad de las instituciones de mantener el orden dentro del respeto a la Constitución o lo que es aún peor, la posible falta de intención de hacerlo. Los muertos se han ido apilando en las calles de Venezuela. Ya ni siquiera sabemos cuál es el número exacto. 26, 29, 30. Todo depende del momento en el que hagamos el conteo. Más allá de en qué lugar del espectro político se encuentren, son la prueba fiaciente del fracaso de las instituciones democráticas a través de todos sus actores para encauzar y dar respuesta al pueblo venezolano. Los venezolanos, carentes de soluciones, buscan opciones alternativas y una oportunidad para sus familias migrando hacia otros países de la región. El flujo de inmigrantes venezolanos ha crecido muy significativamente en los últimos tiempos. Nadie busca nuevos horizontes dejando su tierra si no ha perdido la esperanza. Esta situación, la de los migrantes, tiene un impacto regional que puede ser de suma gravedad. Si la misma no justifica que los cancilleres nos reunamos, me pregunto en qué caso será justificado. El propio gobierno de la República Bolivariana de Venezuela lo ha reconocido, ha reconocido que hay una situación de suma gravedad institucional en su país. Lo ha hecho a través de su canciller, como fue dicho aquí, solicitando una reunión de cancilleres en el marco de la CELAC. Esta región se jacta de tener múltiples instituciones para manejar sus problemas, instituciones que se complementan y fortalecen mutuamente en la búsqueda de soluciones a los potenciales conflictos. ¿Por qué algo que se considera de suma gravedad en el contexto de la CELAC no lo sería en el contexto de la OEA? ¿Por qué un llamado a una reunión de consulta de cancilleres, que como recién fue explicado por la Secretaría, está dentro del marco de la Carta de la OEA, no encuentra el apoyo amplio de todos sus miembros cuando la propia Venezuela hace una convocatoria dentro de CELAC a la que pertenecemos casi todos los mismos miembros que estamos aquí? ¿Por qué algo que es grave en un contexto no lo es en el otro? Me parece que estamos subestimando la gravedad de la situación y la necesidad de que el pueblo venezolano, su gobierno y las fuerzas de la oposición tienen de encontrar en la región una opción para la salida democrática a las que todos aspiramos. Esto no es intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Es nuestra responsabilidad colectiva la de garantizar el funcionamiento de las democracias de la región. Es el compromiso que todos asumimos después de haber sufrido largos períodos de oscuridad en esta región. Como lo ha dicho el señor presidente en su introducción, hay múltiples artículos de la Carta de la OEA previendo la posibilidad de que los cancilleres nos reunamos en consulta ante situaciones de extrema gravedad. ¿Qué más se necesita para que lo que está pasando en estos días en Venezuela sea considerado de extrema gravedad? Insisto, esta convocatoria es una convocatoria de los Estados miembros para los Estados miembros. La Secretaría General, en cualquier consideración que se pueda hacer de ella, no está involucrada en este proceso. La gravedad del problema es tal que no puede haber dilaciones. Los Estados miembros de la OEA tendremos sobre nuestra conciencia a aquellos venezolanos que ya han muerto o sufrido heridas graves o los que eventualmente se pueden sumar si ni siquiera somos capaces de convocar una reunión para abordar la cuestión. Reunirnos todos con la República Bolivariana de Venezuela siendo parte para entender en su profundidad lo que está ocurriendo, escuchar distintas ópticas y ver qué pasos podemos dar para ayudar a la República Hermana de Venezuela a encontrar una salida que asegure su futuro en democracia es una obligación de todos nosotros. No hay en esta convocatoria un diseño de derrocamiento de nada ni de nadie. En esta convocatoria está la convicción de que tenemos que acompañar al pueblo venezolano en una búsqueda de solución. Encontrar esa salida a través de un cronograma electoral, a través del funcionamiento pleno de todos los poderes del Estado, pleno e independiente, a través de la restitución de las libertades a aquellos que han sido encarcelados. Todo esto tiene que ser discutido y puesto sobre la mesa. Invito a todos los gobiernos que se encuentran representados en esta mesa, sentados aquí todos juntos, a que nos demos la oportunidad de ejercitar nuestra obligación colectiva de ayudar a Venezuela a encontrar su salida. Y en particular a la República Bolivariana de Venezuela la convoco a sumarse con la convicción de que la región y definitivamente mi país tiene como objetivo solo la paz y la democracia en ese país hermano, una paz y una democracia posibles, sostenibles, que den un futuro brillante a Venezuela y a los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora canciller de Argentina. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 La votación va a iniciar por la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos la votación, Venezuela. Señor presidente, estamos en contra de esta resolución. Antigua y Barbuda Against Argentina A favor de la resolución Bahamas 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 Suboto I'm sorry I missed the beginning of the Lo lamento, perdí el comienzo de la reunión porque el tráfico llegué tarde. ¿Para qué estamos votando, por favor? ¿El proyecto de resolución? ¿Estamos votando si se aprueba o no se aprueba la resolución? Sí, señor. ¿Es convocatoria a una reunión de ministros de relaciones exteriores? Bahamas I said yes Como dije, sí Barbados Sí, Barbados apoya el proyecto de resolución Belice se abstiene, señor presidente Colombia apoya la resolución, presidente Costa Rica Costa Rica Costa Rica apoya la resolución, señor presidente Dominica Against the resolution Contra la resolución El Salvador se abstiene Estados Unidos Estados Unidos In favor, Mr. Chairman Grenada Ausente Guatemala Afirmativo Guyana Yes, Mr. Chairman Sí, señor presidente Haití Haití en contra No En contra, no A favor Jamaica 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 Jamaica, sí México A favor Nicaragua En contra En contra Panamá A favor A favor Paraguay A favor, señor presidente Perú A favor República Dominicana República Dominicana se abstiene San Quince San Quince Nevis Against Contra Santa Lucía San Lucia Support Apoya Apoya San Vicente San Vicente y las Gravedinas vota Contra La resolución Sorinán vota Contra El proyecto Gracias, señor Nos abstenemos La resolución La resolución La resolución La resolución Gracias. La resolución de convocatoria a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores queda aprobada. No había. Ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Estos son unos tiempos difíciles, unos tiempos tormentosos, no nada más con respecto a Venezuela, sino al mundo. Es una etapa de amenaza, de guerra, unos tiempos que quizás sean recordados luego con vergüenza, no nada más en la situación latinoamericana, en la situación mundial. Es mi deber responder a lo que dice la canciller argentina, quien en un momento afirmó públicamente que Venezuela necesitaba tutelaje, que nosotros siempre seremos independientes y nunca aceptaremos tutelaje de nadie. Que es lamentable que los principios de la organización hayan sido violados tan flagrantemente hoy, como lo han sido en las últimas semanas. Y que la organización se está autodescalificando en medio de los mayores vicios para funcionar como un instrumento de solución de los conflictos venezolanos. La violencia se está agitando desde acá, señor presidente. El terror y los actos de terror que siguen ocurriendo se están agitando desde acá. Y difícilmente, con una organización tan golpeada internamente y tan descalificada como esta que está ocurriendo en este momento, podremos solucionar los problemas venezolanos. Nada más quiero decir, para finalizar, que nosotros rechazamos esta solicitud, por ejemplo. Y que nosotros, sin importar el número, es un punto muy importante, agradecemos a todos los países que no apoyaron esta resolución. Pero sin importar el número que haya apoyado esta resolución, nosotros defenderemos la soberanía de Venezuela, su independencia y su autodeterminación en cada escenario que sea necesario. En Venezuela somos libres y lo seguiremos siendo por centenares de años. Muchas gracias. Muchas gracias, Venezuela. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la presente sesión. Ofrezco la palabra a la delegación de Argentina. Gracias, señor presidente. Y me disculpo por pedir de nuevo la palabra, pero creo que estoy en la obligación de responder a lo dicho por el representante de Venezuela. En primer lugar, decir que lamentamos profundamente que Venezuela se distancie de esta oportunidad de diálogo. Estamos hablando de una oportunidad de diálogo convocada en el marco de lo que todos los que estamos aquí sentados hemos suscrito cuando hemos adherido a la Carta de la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, solo quiero hacer referencia a la palabra tutelaje que ha sido mencionada en el día de hoy y en varias otras ocasiones. Ninguno de nosotros tiene ningún derecho a tutelaje sobre los gobiernos o sobre los pueblos. Pero sí tenemos derecho y obligación de tutelaje sobre las instituciones cuando esas instituciones, sobre todo las instituciones democráticas, están siendo puestas en tela de juicio. Así que todo el respeto al pueblo venezolano que le corresponde, el respeto al gobierno como tal, pero el reconocimiento que las instituciones en este momento, y fue discutido largamente en la última ocasión que me encontraba aquí, están no respondiendo a lo establecido en los mecanismos democráticos y como tal creemos que hay un derecho a intervenir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Argentina. Ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Sí, señor presidente, porque otra vez repitió la palabra tutelaje, se da cuenta, que nos da la razón y confirma la actitud intervencionista de este país y de muchos países que están presentes en esta organización y están violando principios sagrados del derecho internacional, señor presidente. Aquí hay varias cosas que son muy importantes. La propia canciller dijo que el interés de ella por esta reunión era entender lo que pasa en Venezuela. Ella tomó una decisión desde hace tiempo y la decisión era intervenir. Lo mismo ocurre con muchos países que votaron en favor de esta resolución y sobre todo con el más poderoso de todos que escribió cartas por todas partes presionando a muchos de estos países que están presentes hoy para que votaran en una dirección. Nosotros pensamos, señor presidente, que esta reunión, alentando la violencia, violando el derecho, imponiendo la maquinaria de la secretaría sobre el resto del funcionamiento y sobre todo coercionando a muchos países, pasará la historia como una sesión de las más oscuras en la historia de esta organización. Por eso le digo otra vez, son tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos que no son para sentirse orgullosos, pero es nuestro deber como venezolanos y por eso me dirijo aquí al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela tiene el deber de resolver sus asuntos internos sin la tutela de ninguno de los que están presentes acá, de nadie, ni mucho menos desde Washington se decidirá nunca el destino de Venezuela. El pueblo venezolano peleó mucho hace 200 años para que fuera en Venezuela donde se decidirán nuestros asuntos. Y todos los venezolanos, ahora sí digo, de todos los colores, somos orgullosos de nuestro gentilicio y de nuestra libertad. Por eso nosotros nos devolveremos a Venezuela y lucharemos por los derechos de Venezuela y por la libertad de Venezuela. Pero nunca, nunca desde Washington se decidirán los destinos de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Venezuela. No habiendo otros asuntos en el orden del día del día de hoy, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.